Hola, ya estamos aquí en otro Vamos por Más, esto es el Diario del Espectáculo y ya comenzamos hablando de lo que va a ser la gran presentación, la gran noche o las grandes noches de Cito Páez aquí en nuestra ciudad, en el teatro del Círculo, a 20 años del amor después del amor 8, 9 y 11, Cito aquí en Rosario. Y hay otro gran show que vamos a tener, esto va a ser en el Auditorio Fundación Astengo con Rally Barrio Nuevo, tiene una nueva producción discográfica, se llama Rodar y su show será el 16 de noviembre. Ya tenemos anticipado que noviembre va a ser un mes muy cargado en cuanto a shows, a presentaciones, a espectáculos y en cuanto a artistas que nos visitaban. Ahora hablamos de Baglito Vitale para el 23 de noviembre, ellos van a estar aquí en la ciudad de Rosario en el teatro del Círculo con clásicos y acústicos, así que prepárate porque sin lugar a dudas va a ser una cita imperdible. Y como siempre, Plata de la India que nos acompaña, Plata de la India en la Galería Victoria Mall, Córdoba y San Martín local, número 15, joyería étnica asiática y es un buen presente, una buena posibilidad, una buena oportunidad para ir pensando en los regalitos para esta Navidad. Y tenemos ahora para ofrecerte otra noche romántica. Presta atención, conociéndote, toda una noche contigo y clásicos del pop romántico que ha marcado indudablemente a muchísimas generaciones. El 23 de noviembre también estará aquí, en esta sala, en la Labarden Plataforma, Labarden Sisa Banana Pueyrredón. Bueno, ya está, aquí llegamos con algunas de las cosas y presentaciones que vamos a tener en este mes de noviembre. Esta semana estoy vestida por Anuca en San Lorenzo 1122. Allí vas a encontrar ropa para futura mamá, también un esporte femenino que es buenísimo y es muy sentador también para el postparto. También en Anuca podés elegir allí y podés ir pensando ya en el regalo para estas fiestas, para la Navidad. Como siempre estoy maquillada por Jessica Salvat con productos de Lucy Anderson. Estoy peinada por Nueva Donna, Bay y Cés. Y otro de los lugares que tenemos para recomendarte, Downtown, en Urquiza 1285. Un gran espacio para desayunos, para almuerzos ejecutivos, para encuentros con amigos. No te olvides del 2x1 y lo fundamental, no te olvides de la terraza. Hermosísimo lugar, Downtown. Y este equipo a la hora de brindar lo hace siempre con Trapiche.